La actriz de Modern Family, publica un mensaje en su cuenta de Instagram en el que reafirma que lo más importante es aprender a aceptarse provocativa, firme defensora del cuerpo de la mujer y talentosa. Así es Ariel Winter, Los Ángeles, 1998. Desde hace algunos meses la joven actriz de Modern Family no deja de sorprender a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram. Su lucha contra el bullying en las redes sociales se ha vuelto su mayor batalla. Y una vez más ha utilizado su fama para evidenciar que nadie está libre de ser acosado. En una larga publicación, que ya alcanzó más de 47.000 me gusta y 1.380 comentarios, Winter se sincera. Cada vez que alguien me hace bullying en las redes sociales, me da la oportunidad de recordarme a mí y a mis fans una vez más lo importante que es aceptarse a uno mismo. Le doy gracias a todas las personas que dicen cosas tan horribles en mi Instagram por darme la oportunidad de evidenciarlo. Pero la pregunta que siempre me hago cuando leo los comentarios tan maliciosos es, si son capaces de escribir esto a una persona que no conocen, ¿qué serán capaces de deciros a vosotros mismos? Alto al odio. Acepta todo lo que eres, conoce tus defectos, porque eso te hace perfecto. Amo a mis fans y amo a quienes me hacen bullying porque lo que ellos realmente necesitan es amor, escribió. Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. Eres asombrosa y perfecta. Eres genial. Amo tu actitud y tu estilo, nada de odio aquí. Sigue publicando tus fotos en bikini. Es una forma genial y positiva de ver la vida, son solo algunos de los comentarios que sus seguidores le dedicaron. Llegar a este punto de confianza no fue una tarea fácil. En plena adolescencia se sentía inconforme con su cuerpo. Su baja estatura y sus prominentes curvas le generaban inseguridad. Y su malestar no solo era mental sino físico. Sus senos eran demasiado voluptuosos para un cuerpo menudo y le causaban graves dolores de espalda. Fue la gota que colmó el vaso y el año pasado se sometió a una operación de reducción de pechos. Tenía 17 años. Como ha asegurado, su decisión fue una liberación y ahora Winter enseña orgullosa las cicatrices de su operación. Disfruta de lo que eres, es su nueva filosofía de vida. Un mensaje que quiere llevar al resto de sus seguidores. Ver otros videos en el sitio, 5LA del punto de imagen dot net.